La agrupación musical Dragón y Caballero estuvo en Montería promocionando su último sencillo llamado Hola Linda. Hace mucho tiempo, cuando vivía en un barrio en Cartagena, me volaba en un patio y me comía un par de frutas. ¿Ah sí? Yo también, yo robaba mango por el barrio. Bueno, no, yo no robaba mango, me robaba un par de frutas y me volaba en el patio. En Cartagena, siempre fuimos chicos de barrio. Cuando se jugaba trompo, bolitos y tal, los barriletes, siempre estábamos con pocos. Como dice él, éramos traviesos, esos de volando espacios, de pronto a coger mango. Nos robábamos los cocos, porque no solo los cocos se los encontrabas tú en las playas, sino también en los barrios de acá también habían palos de coco. Pero estaban encerrados. Estaban encerrados, entonces nos volábamos. Tocaba hacer la inteligencia. Si no me llevas al cielo otra vez, quiero recorrer tu cuerpo. Favorita mía. Me gusta una canción. ¿De la Mónica Valle? Me gusta Mar de Leva. Mar de Leva, Mar de Leva también es. Tengo prisa. Tengo prisa. Y esta última que estamos sacando la linda. A mí también me gusta. Y se siente bien. Ah, y se siente bien. Tu cuerpo. Quiero comerte la piel. Que me sientas y sentirte cuando te abra... Se siente bien. Por lo menos, yo estoy esperando ahora porque me gusta comer acá en Montería. Mote de queso. Mote de queso. Sí. Ya me conocen. Sí, sí, sí. El monte de queso, la carne de acá, el suelo, el queso. Yo digo que se siente bien. Pero se siente bien cuando estás con las personas que realmente quieres. Se siente bien. Es lo mismo, lo mismo que veo mi compañero. Yo digo que se siente bien. Si, no. Pues te encuentras y hay en tu cabeza. Se pones, no. Es lo mismo. Por cuatro días, cuatro días, me propuse al gimnasio. Pero ya vine a Montería y otra vez. Vamos a cantar. Porque en Colombia no toda es mala noticia. Estamos agradecidos por la invitación que nos hace, ¿sabes? Es un halago para nosotros que un entista no te quiera. Pues de la canción esa que están diciendo, fue una canción que se quedó corta, que para el tiempo, bueno, siempre ha llovido y siempre la lluvia ha dejado de desesperarse aquí en Colombia, especialmente para el sur de Colombia, que está, no digo, el sitio de Bolívar, perdón, que está eso bastante, hay que ir por allá, y la canción se quedó corta porque la canción habla de eso, ¿no entiendes? Como que ya paró la lluvia, ya la gente se puede levantar, se puede ir congresando, después de una destrucción natural como es, pero la canción realmente es de un cubano, la canción es de un cubano y nosotros la vimos por internet, él nos invitó, y bueno, además el es remake de esta canción, a mí me gusta, me gusta mucho la canción, a mi compañero también le gustó, a mi compañero también le gustó, a mi compañero también le gustó en el aval y la hicimos, en el video también en Cartagena, pero la canción a mí me gustó, pues, mi punto de vista, yo era que fuera más toda la vida, pero no sé de cuánto hacerlo, hacer el video donde ocurrieron los desastres, donde estaban las personas que realmente estaban necesitando a alguien. A nosotros nos encantan mucho las películas, los videojuegos, estar leyendo, nos gusta hacer ejercicio, somos personas que siempre nos ha encantado comer deporte, siempre me gustó el boxeo, quise ser futbolista, no pude, sí, pero si hacemos las cosas, nosotros tenemos como una frase filosófica, bueno, no es filosófica, no es una frase como nosotros, como que en las cosas más sencillas, en las cosas más, el placer es más grande de la vida, eso es lo que buscamos, lo más sencillo es lo que nos llena más. Una plateada que se desvanece en tu espalda a llegar la mañana. Cuando nosotros hacemos música, hay mucha gente que dice, hey, ¿cómo se baila? Se siente bien, o ¿cómo se baila la linda? Porque es que bailar reggaetón es fácil, lo puedes bailar como tú quieras, ¿sí me entiendes? Pero, o sea, en el reggaetón lo puedes bailar como tú quieras, pero siempre existe una sola forma que se ve bien, ¿sí me entiendes? No todo el mundo lo, sí, tú lo puedes bailar como tú quieras, pero solamente hay una forma que se ve bien bailar reggaetón, ¿ya? Es la que ya sabemos, ¿sí me entiendes? ¿Te refieres a pegado así? Sí, pegado, pegadito, así bien rico y así todo sensual, ya, pero a mí me gusta, yo lo bailo, chévere, pero se siente bien, pero cuando se siente bien, pues, implica un poquitico más de movimiento. Como tú lo sientas, baila, así me entiendes, así es, así es, cuando voy a una discoteca y uno está viendo que la gente está hablando se siente bien y todo el mundo lo está hablando diferente, a eso es lo que me refiero. Mira, nosotros somos Dragón y Caballero y este es un saludo al medillano de Córdoba, te lo dice el equilibrio perfecto y esto suena así. Quiero volar tan alto, quiero sentir que vuelo, ¿para qué quiero el suelo? Si contigo toco el cielo y mucho más. Y mucho más. Óyeme, y sígueme en arroba dragón caballero. Yo no lo puedo decir, pero no. La mañana durmiendo entre tu desnudez, aún no me la creo mi niña, y ahora haces parte de mí.